Cuando los expertos independientes no se vengan, 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 no se vengan. Y no se vengan. Es mi día a día de hoy, a los últimos encuentros, a total no hay tiempo, es que no se vengan a esta inmediata, queremos la verdad y que así nos culpan al mundo. Pues bueno, usted está viendo las imágenes de estos orangutanes que si creen que así se va a resolver el caso de los 43 están muy equivocados, ¿no? A mí me parece que la impunidad es intolerable en este país, pero sin duda esto que hicieron no va a resolver absolutamente nada. ¿Y sabe quién lo paga? Usted y yo con nuestros impuestos. Las estupideces que hacen estos señores son del momento las imágenes en que un grupo de encapuchados vandalizan las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Están ahí en la colonia al sur, es muy cerquita de Mariano Escobedo, enfrente de Liverpool de Mariano Escobedo, con el argumento de estar buscando a Tomás Hernández Lucio, que es el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por haber manipulado el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los embosados arremetieron en contra del inmueble, mientras al fondo se escuchan los reclamos de justicia para los estudiantes normalistas. Gracias. 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 Gracias.